La 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 No nos jugamos a Irlandia o a Japón No quiero tener ética y moral No quiero ser algo normal No quiero tener ética y moral No quiero ser algo normal Me quiero equivocar Me quiero equivocar Me quiero equivocar Me quiero equivocar Quiero equivocar, me quiero equivocar Vuelta severa La, 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 la. ¡Ven! 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 ¡Ven!